De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa merecería recompensa, pero si no es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.